Otra moción, también del Grupo Municipal Socialista, pretende fomentar el alquiler a través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda. Para su presentación, señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Esta es una moción que pretende aportar una pequeña propuesta, pequeña o no tan pequeña, propuesta en relación con las políticas de vivienda que se llevan a cabo desde este ayuntamiento, a la vista de cuál es la trayectoria de lo que estamos asistiendo en los últimos años en materia de política de vivienda. Y vamos asistiendo en una serie de años, especialmente desde finales de 2011, donde estamos viendo cómo el estado de bienestar se desmantela, los recortes afectan a la sanidad, a la educación, a la dependencia, y afectan también a las políticas de vivienda, tanto las del Gobierno de España como las de la Junta de Castilla y León, aunque incluso con un distinto grado de antelación. Es verdad que, digamos, las políticas de vivienda más o menos se habían mantenido hasta el cambio de Gobierno de España en lo que tiene que ver con los planes estatales de vivienda y suelo, pero, sin embargo, la Junta de Castilla y León, dentro de sus propias líneas de ayudas, entre ellas la del alquiler, el fomento al alquiler, las ayudas al alquiler, recordarán aquel episodio en el que entre 2010 y 2012 no se pagaron las ayudas de esa convocatoria, de la del año 2010 no se pagaron hasta 2012. A partir de 2010 desaparecieron todas las líneas de ayudas, de subvenciones, que la Junta de Castilla y León venía realizando con carácter anual y que, por tanto, supuso finiquitar todos los compromisos que la Consejería de Fomento había asumido, no solo ante los ciudadanos, sino también con el propio Ministerio de Fomento, cuando se firmó el convenio que desarrolla el Plan Estatal de Vivienda y Suelo en nuestra Comunidad Autónoma. En ese convenio, la parte más gruesa de las ayudas llega de la Administración General del Estado y, como contrapartida, había un compromiso de la Junta de llevar a cabo una serie de políticas específicas con sus fondos, entre ellas las de las subvenciones al alquiler, que, como digo, en 2010 dejaron de pagarse hasta 2012 y que en 2010 también dejaron de convocarse hasta la fecha sin que se conozca cuándo se van a recuperar y si se van a recuperar. Con el cambio de Gobierno de España, con la llegada del señor Rajoy, entre otras muchas cosas que todos conocemos, ocurrió también que el estreno en materia de política de vivienda fue suprimir la renta básica de emancipación, que significaba una ayuda muy importante para todos los jóvenes en el fomento del alquiler. Subsidiaba parte de los alquileres a los jóvenes de este país. Esa es una de las ayudas que en ese momento se congeló, se paralizó y se dejó de tramitar por completo y, a partir de ese momento, no se incorporaron nuevas líneas, nuevos beneficiarios de esas subvenciones. Continuamos después con otra serie de medidas que han supuesto, en la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas, dos cosas. Aniquilar completamente todas las ayudas que venían contemplándose en los actuales planes de vivienda hasta que se pongan en marcha las del plan recientemente aprobado por el Ministerio. Esas ayudas aún no se han puesto en marcha, porque no se han suscrito los convenios con las comunidades autónomas y, por tanto, no se aplican las del anterior y todavía no están en marcha las del actual. Estamos en un vacío absoluto en las políticas de ayudas públicas a la compra de vivienda en un momento en el que siempre son necesarias, pero en este probablemente más habida cuenta de la situación económica de muchas familias. Y, con ello, hicieron algo que a mí me parece que incluso vulnera abiertamente la Constitución, porque aplica retroactivamente la supresión de las ayudas al pago de las hipotecas que tenían aquellas personas que habían comprado viviendas protegidas en años anteriores y que tenían una previsión de revisión cada cinco años. Ha habido, primero hubo un real decreto que lo eliminó y después se ha consagrado tratando de eliminar parcialmente, pero no totalmente, la retroactividad en esa eliminación de las subsidiaciones de las cuotas de los préstamos hipotecarios que recibían muchos vecinos de Valladolid, fundamentalmente del plan parcial Villa del Prado, que es, digamos, el que se ve en este momento sujeto a la renovación después de los primeros cinco años de ser beneficiarios de esas ayudas. Bien, y para rematar todo este conjunto de políticas, a primeros de este año la Junta de Castilla y León eliminaba el plan Revival, el plan de fomento del alquiler. Es un plan que, fundamentalmente, lo que perseguía es generar una bolsa de viviendas libres para destinarlas al alquiler y que, digamos, que lo que suponía, con la intermediación de la Junta de Castilla y León, era darle más seguridad jurídica y evitar algunos riesgos para los promotores y también evitar algunos abusos para los inquilinos y, por tanto, bueno, es un plan que estaba desarrollándose en otros territorios, en otras comunidades autónomas y que, por tanto, tenía un funcionamiento razonable. De hecho, hay dos mil personas en toda la comunidad autónoma que se han quedado sin ese plan y quedan ahora únicamente reducidas su relación a la que tenían con el arrendatario, con el propietario de la vivienda. Si bajamos al ámbito municipal, lo cierto es que aquí es verdad que hemos cambiado el objeto social de la empresa, a petición nuestra, pero también es verdad que la actividad de Viva languidece año tras año. Cada vez el presupuesto es menor. Hemos pasado de presupuestos monumentales a presupuestos de cuatro millones de euros el año pasado, dos millones y pico de euros este año y con unas actuaciones muy, muy, muy limitadas en cuanto a su desarrollo y, por tanto, creemos que alguna cosa más se puede y se debe hacer por parte de la sociedad municipal y vivienda. Y en ese sentido es lo que planteamos, que puesto que hay menos carga de urbanización, de edificación, etcétera, etcétera, el programa que estaba llevando a cabo la Junta, el programa de Revival, lo asuma, al menos en el municipio de Valladolid, lo asuma la sociedad municipal de vivienda para todos aquellos propietarios de vivienda en Valladolid, que quieran alquilar una vivienda, pudieran hacerlo con la intermediación del Ayuntamiento y, en segundo lugar, que los inquilinos pudieran verse beneficiados también de algunas condiciones como precios más económicos, etcétera, etcétera. Este es el contenido de la moción y este es el acuerdo que planteamos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, al comenzar este debate quiero anunciar, antes de nada, el apoyo del Grupo Municipal de Izquierda Unida a esta propuesta que pretende la puesta en marcha de un programa de fomento del alquiler por parte de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo. Nos parece una medida muy necesaria y, de hecho, hace tan solo cuatro meses este tema, o de manera muy similar, fue debatido también en el Pleno Municipal por una moción que trajimos a este Pleno que tenía como objetivo garantizar el derecho de acceso a la vivienda en Valladolid. Como saben, la moción fue rechazada por el equipo de Gobierno, pero, como he comentado anteriormente en el debate sobre tributos, espero que, a fuerza de insistir desde diferentes frentes, se consiga algún resultado. El programa Revival, como otras iniciativas en otros territorios, se basaba en dos premisas fundamentales. En primer lugar, dar garantías a la persona propietaria que quiere alquilar el piso y asegurar, por otro lado, un alquiler a precios asequibles para el inquilino. Pero, además, evitaba la enorme tensión que, en ocasiones, se produce entre particulares cuando sobrevienen problemas económicos o incumplimientos de contrato por alguna de las partes. En último extremo, la intermediación de la Administración pública evita a quien arrienda su piso tener que ser quien desahucia a la familia y, además, permite que se tenga una especial consideración hacia la situación social o económica de quien vive de alquiler, ya que la urgencia por cobrar de una Administración evidentemente no es la misma que la de un particular. Sin embargo, cuando sabemos que este tipo de situaciones durísimas se multiplican, es cuando, precisamente, la Junta de Castilla y León ha decidido eliminar un programa como este. Lo apuntaba antes, cuando hablábamos del Procurador del Común, de su informe, ni la situación de crisis ni las estrechezas presupuestarias son excusa para dejar de garantizar el derecho a la vivienda. Antes, al contrario, son más necesarias que nunca políticas activas para favorecer dicho derecho. A la desaparición de Revival debemos sumar, desde mayo, la nueva Ley de Flexibilización del Mercado del Alquiler, que yo creo que hay que hablar de ella, ya que nos pone las bases sobre las que podremos actuar desde la política autonómica, pero también desde la política local. Desde nuestro punto de vista, supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda por parte del Gobierno central. En ella, se debilita aún más la posición de los inquilinos e inquilinas, se criminalizan los impagos por razones de necesidad y se facilitan los desahucios express. Ese es el contexto que nos deja esta nueva ley. Dicha ley modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación también de enjuiciamiento civil, sin tener en cuenta la condición socioeconómica de los inquilinos e inquilinas. Establece tres medidas principales que afectan a la seguridad jurídica de las personas y que suponen más recorte de derechos hacia la mayoría social. En primer lugar, reduce de cinco a tres años el contrato de alquiler y facilita los incrementos ilimitados de la renta. Es decir, cada tres años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta, del aumento del índice de precios al consumo y prevé que arrendador y propietario decidan libremente, ya sabemos lo que es libremente, qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. En segundo lugar, el marco que nos deja esta nueva ley sobre el que tenemos que actuar en las administraciones públicas, tanto en la autonómica como en la local, permite los desahucios por impago en el alquiler de un solo mes y crea un registro de morosos llamado Registro de Sentencias Firmes de Impago de Alquiler, en el que durante seis años costarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler. El registro, por un lado, vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos y condenará a las personas afectadas a la exclusión habitacional, porque no podrán acceder a otra vivienda en alquiler. Además de suponer, evidentemente, un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis. Y, en tercer lugar, el marco que nos deja esta normativa para actuar es que modifica la ley de enjuiciamiento civil, como decía al principio, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible y limitando el derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto, se vincula el desahucio a la falta de oposición del demandado, de tal modo que, si éste no atiende el requerimiento de pago o no se presenta para comparecer o para allanarse, el secretario judicial puede dictar un decreto dando por terminado el juicio y se produce el desahucio, a lo que hemos venido llamando el desahucio express. Por tanto, la propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las familias que, con motivo de la crisis, ven materialmente imposible pagar un alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten también en pequeños propietarios. En resumen, como ha comentado el señor Izquierdo, entre la desaparición de programas de vivienda y una nueva regulación, el panorama es terrible para las familias que viven de alquiler también en nuestra ciudad, muchas de las cuales recurren ahora a ese mercado tras haber sido expulsadas de sus viviendas en propiedad por las entidades financieras. O desde la Administración pública local se toman cartas en el asunto o volverán a ser víctimas, ahora sí, del mercado de alquiler. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Vidal. Sí, buenos días de nuevo y gracias. Pues mire, señor Izquierdo, utilizando el tono que usted utiliza en el desarrollo del texto de su moción, estamos de acuerdo en que, desgraciadamente, los recortes se han sentido en todos los niveles y en todas las políticas fundamentales. Pero añado yo que, desgraciadamente, estuvimos a la deriva durante un largo tiempo. Nadie quiso asumir las responsabilidades que le correspondían y nadie hizo lo necesario para evitar esta crisis que hoy azota España. Y, desgraciadamente, hemos vivido, tal y como apunta usted, las situaciones dramáticas a consecuencia de los desahucios que muchos españoles han tenido que sufrir en primera persona. Pero, afortunadamente, ha sido un gobierno del Partido Popular, después de dos años de inactividad del gobierno socialista, quien ha aprobado una ley de medidas para la protección a los deudores, la reestructuración de la deuda y demás para evitar los desahucios. Descendiendo al ámbito local, como dice usted, yo le rogaría que no hiciera afirmaciones malintencionadas sobre la actividad de la Sociedad Municipal de Solo Vivienda y, sobre todo, que no manifestara, y así me lo han dicho algunos de ellos al leer el texto de la moción, desprecio hacia los trabajadores, quienes demuestran día a día su profesionalidad y capacidad de trabajo. Para que no queden dudas en este salón y a la vista de lo que usted pretende hacer creer sobre el trabajo y el buen hacer de la sociedad, en esta legislatura voy a dar unas pinceladas de lo que hemos venido haciendo. Se han rehabilitado 35 edificios en el ARI Rondilla Segunda Fase, lo que supone un beneficio para 367 viviendas y 734 familias beneficiadas. Con una inversión de 8 millones de euros. El pasado mes de julio se ha lanzado ya el programa R2 Cities, que implicará la rehabilitación de 30 edificios, 300 viviendas, en el barrio 4 de marzo. Ya vamos por el millar de familias beneficiadas, pese a, como dice usted, la actividad de la sociedad ha caído a niveles históricos. Hemos avanzado en el ARI U 29 de octubre. En septiembre estará finalizada la obra de urbanización de la unidad de actuación 331, en la cual muchísimas más familias se verán beneficiadas por poner a su disposición viviendas en alquiler y alquiler con opción de compra. Y, además, barrios históricos y consolidados como La Victoria y el barrio de Puente Jardín contarán con nuevos accesos tanto de entrada como de salida a sus antiguos barrios. Obra que, además, les recuerdo que está financiada por el Gobierno de España en más de un 60%. En quinto lugar, se ha aprobado el Plan Municipal de Suelo y Vivienda, plan municipal que es obligatorio aprobar según la Ley de Vivienda de Castilla y León y que hemos sido, de momento, la primera y la única ciudad de la comunidad autónoma que lo ha aprobado. Para darle un ejemplo, Medina del Campo acaba de iniciar su tramitación. Tenemos seis promociones en alquiler, en 2007 no había ninguna y 133 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos de Valladolid para acceder al alquiler y al alquiler con opción de compra. Y, a pesar de la crisis, hemos puesto en marcha el programa de locales comerciales para emprendedores, teniendo ya en arrendamiento el 40% de los locales alquilados. Por tanto, no reste méritos a quienes trabajan duramente cada día por los ciudadanos y por Valladolid y, en mi segunda intervención, responderé puntualmente a lo que usted ha planteado en el texto de la moción. Gracias, señora Vidal. Señor Izquierdo. Hablo usted de deriva y de asumir responsabilidades. Mire, yo, desde luego, quitar profesores, quitar médicos, quitar las ayudas a la dependencia, si ustedes lo llaman responsabilidad, bienvenido al Club de los Eufismos, señora Vidal. Pero esa es la triste realidad que viene ocurriendo desde noviembre de 2011 en el que ustedes llegaron al Gobierno de España. Eso es lo que ustedes llaman responsabilidad. Eso es la penuria y la tremenda dificultad que están pasando muchísimas familias a las que ustedes estafaron con su programa electoral a base de mentiras y que después se han encargado completamente de hacer radicalmente lo contrario y, además, llevar a cabo unos recortes que, como les digo, inciden en la esencia del estado de bienestar. Segunda cuestión, señora Vidal. Yo le voy a leer el párrafo en el que yo cito la actividad de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo para que me diga en qué se ha podido sentir ofendidos. Yo creo que los trabajadores no. Quien se siente ofendida es usted, no los trabajadores. Pero, además, sinceramente, si con usted debatimos en el Consejo de Administración, que es donde tenemos que llevar a cabo estos debates también, pero, mire, descendiendo al ámbito local, la actividad de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda Viva ha caído a mínimos históricos y no satisba capacidad de reacción en cuanto a sus potencialidades. Estamos hablando de potencialidades, señora Vidal, no estamos hablando de que aquello no valga para nada. Más allá de la ampliación de su objeto social, que aún no se ha traducido en gestión alguna, porque esto es verdad, señora Vidal, ampliamos el objeto social, entre otras cosas, para poder hacer aparcamientos y no tenemos ninguna noticia de que se haya hecho nada, parece oportuno cubrir alguno de los vacíos que deja la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Dígame qué es de aquí ofensivo para los trabajadores, o es que usted se dedica a echar inquina, a meter inquina en la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, porque a mí, desde luego, eso no se me ocurriría hacerlo, parece que ustedes es a lo que se dedican permanentemente. Pasó antes con las mociones en relación con la progresividad fiscal, hablando de los funcionarios municipales, y ustedes siempre están con esa tesis de tratar de generar una inquina entre los trabajadores municipales y los cargos públicos de la oposición, ya sean de Izquierda Unida o del Partido Socialista. Pues muy bien, esa es su actitud, adelante con los faroles, como se suele decir vulgarmente. Mire, y me habla usted de los logros. Yo, desde luego, claro que hemos reconocido en muchas ocasiones que se han hecho cosas desde la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, claro que lo hemos reconocido, y sabe que muchas de ellas han contado con nuestro apoyo en muchísimas ocasiones. Pero mire, el programa de Redostiti, del que, si mal no recuerdo, ustedes han hablado de una ayuda europea de un millón de euros, ya me dirá usted a mí, compare con el dinero que se ha metido en el Ari de la Rondilla. Creo que es bastante más el del Ari de la Rondilla que ese millón de euros que viene a través del programa Redostiti. Vamos a ver lo que da de sí. Yo encantado de que se haga un barrio bioclimático en el 4 de marzo y en muchos más sitios de la ciudad, pero seamos realistas. Y no me hable del 29 de octubre, señora Vidal, porque están ustedes, todavía nos dijeron, no sabemos si ya nos han dado la declaración de área de renovación urbana, que ustedes dijeron que ya estaba a punto de caramelo en uno de los últimos consejos de administración, y de la cual no tenemos noticia. Entre otras cosas, porque a vista de los presupuestos generales del Estado, señora Vidal, más allá de los nominalismos, si es un área de rehabilitación o de renovación urbana o no la es, el problema es de financiación. Usted sabe, porque han traído a este pleno una modificación del plan general, que exige 90 millones de euros para financiar el desarrollo del área de renovación urbana del 29 de octubre. Y sabe usted que, en este momento, el presupuesto del Ministerio de Fomento es exiguo para las políticas de vivienda y analice los presupuestos de los tres últimos años para que vea el brutal recorte en las políticas públicas de ayuda a todos los programas de vivienda, alquiler, rehabilitación, nueva construcción, a todos. Por mucho que llamen a ustedes al nuevo plan de rehabilitación y de fomento del alquiler, por mucho que lo llamen de esa manera, el dinero que va a haber va a ser exiguo para desarrollar cualquier tipo de política. Y por eso estamos planteando algo que entendemos que solo obliga a hacer algún esfuerzo de gestión por parte de la sociedad municipal y que entendemos, aludiendo a esa capacidad que usted ha dado de los trabajadores, que son perfectamente competentes para poder llevarlo a cabo. Y por eso planteamos esta iniciativa, para que le demos una utilidad, otra utilidad, a la sociedad municipal de vivienda y suelo en un área de política que hasta ahora llevaba a la Junta de Castilla y León con cierta satisfacción. Y lo razonable es que, ante la negativa de la Junta, continuar con eso lo cubramos desde el Ayuntamiento en nuestro término municipal. Nada más que eso planteamos. Creo que es bien poquito y creo que sería de bastante ayuda para muchos ciudadanos de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Sánchez. Bueno, mi segunda intervención va a ser muy breve, más que nada porque se repiten propuestas y respuestas en este pleno. Usted, señora Vidal, siempre va a responder, evidentemente, hinchando una parte de lo que se hace por parte de este ayuntamiento y, por otra, excusándose en la falta de competencias cuando vamos un poquito más allá. La cuestión es fundamentalmente de actitud, de voluntad y, ante ello, parece que no conseguimos hacer mella y avanzar en este sentido. Ustedes gobiernan esta ciudad, eso está claro. A ustedes se lo han confiado sucesivamente, como les gusta repetir. Siempre cierra sus intervenciones con frases de este tipo. Y la cuestión aquí, que yo creo que pretende el Grupo Municipal Socialista y nosotros también defendiendo esta moción que vamos a apoyar, es si se conforman con lo que hacen, a pesar de saber que hay mucha gente con problemas para pagar su alquiler o para arrendar su piso con garantías. Eso a la gente, por ejemplo, le marca la vida, ¿no?, el acceso a la vivienda, el no poder alquilar una vivienda, no poder comprar una vivienda o no saber dónde poder vivir. Y ustedes, evidentemente, se deben a esa gente, por lo que tienen la obligación de llegar al límite del techo competencial, incluso desbordando, si es necesario, para exigirle a la Junta de Castilla y León que se haga responsable de garantizar el derecho, este derecho a la vivienda, que es fundamental. Pero es que no es que lo digamos nosotros desde Izquierda Unida, es que les obliga la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Tienen ustedes también que decirles claramente a los responsables autonómicos que al cargarse ese programa revival, le han causado problemas a muchas personas que viven en Valladolid, a muchas personas que ustedes se supone que representan. Creo que no debe poder más la fidelidad de su partido que la defensa de los derechos de la gente de Valladolid. Lo hemos hablado en este pleno con varios temas. Por tanto, les pedimos que sean firmes con la Junta de Castilla y León en este sentido. Además, la propuesta que se trae hoy aquí no es tan costosa como otras que seguramente serían necesarias y por eso, desde nuestro punto de vista, es perfectamente realizable. No se pide aquí que hagan, por ejemplo, una importante inversión para tener un importante parque público de vivienda en alquiler. No, no le están pidiendo eso. Se pide mediar, simplemente, ofrecer garantías a las dos partes para que el alquiler no sea una amenaza constante para miles de familias que tienen dificultades para pagar la renta cada mes o incluso para que las que necesitan recibir esa renta para completar el suelo en casa. Ese tipo de programas dan garantías al arrendador y al arrendatario. Bueno, para finalizar, una pregunta. ¿Ustedes creen realmente, con las escasísimas viviendas que tiene Viva en alquiler, que están haciendo todo lo posible para que la gente pueda acceder a este derecho? Nos gustaría que nos respondiera, porque creemos que ese es el punto clave. Saber si nos conformamos con lo que tenemos o saber si podemos avanzar. Gracias, señora Sánchez. Señora Vidal. Pues, desde luego, señora Sánchez, nadie se debe conformar con lo que tiene. Siempre hay que aspirar a algo mejor. Pero, para avanzar, hay que tener los medios necesarios y también la competencia, porque ustedes están demostrando hoy cómo ejercen la labor de oposición. En la moción que han traído al Pleno referente al concejal de Hacienda, piden una cosa que es técnicamente inviable y que, además, conocen a la perfección, que no se puede llevar a cabo desde aquí y lo preguntan, lo presentan y lo solicitan. Y ha concluido usted su intervención haciendo lo mismo en materia de vivienda. Un poco de seriedad les juego. En cuanto al texto que propone el señor Izquierdo, pues, sinceramente, señor Izquierdo, yo creo que se le ha olvidado el texto que aprobamos del Plan Municipal de Suelo y Vivienda, porque establece y detalla rigurosamente lo que hoy usted plantea aquí. Pero sí que quiero dejar bien claro que uno de los objetivos principales, y yo creo que ahí debiéramos estar de acuerdo todos, sin duda alguna en estos momentos es mejorar la eficacia administrativa bajo un principio de una administración, una competencia. Porque las administraciones que trabajan y se desarrollan en el mismo ámbito territorial tiene que regirse bajo ese principio. Y eso con la finalidad de ahorrar costes y de dar una prestación adecuada de los servicios que demandan los ciudadanos. Yo creo que eso es muy lógico y es de sentido común. Y hay que acudir no solo al Plan Municipal de Suelo y Vivienda, sino a la Ley de Vivienda que fue aprobada en el año 2010, la cual regula con todo el lujo de detalle este asunto que plantean hoy. Mire, yo le voy a decir una cosa. Se llamaba Revival y el próximo se llamará Revival o se llamará como quiera que sea y que la Administración competente lo denomine. Pero la Administración competente en esta materia es la Junta de Castilla y León y son ellos los que están obligados a poner a disposición de todos nuestros ciudadanos todas aquellas viviendas y mejoras en programas de alquiler. Pero es que en concreto el título quinto de la Ley de Acceso a la Vivienda de Castilla y León en sus artículos 83 y siguientes establece los programas de fomento de alquiler, las actuaciones de dicho programa para llevar a cabo políticas activas en esta materia incluso para poner en el mercado viviendas desocupadas o viviendas vacías. Recoge efectivamente lo que apuntaba la señora Sánchez de la intermediación entre las partes, evitar tensiones y conflictos entre el arrendador y el arrendatario. Garantías, señora Sánchez, que usted dice que no cuesta nada, pero las garantías, los seguros que hay que contratar, tanto para unas cosas como para otras, eso cuesta dinero. Puede decir usted que no, pero hay que contratar un seguro para desperfectos, hay que contratar un seguro multirriesgo, etcétera, etcétera, y eso todo cuesta dinero, no es gratuita. Y en cualquier caso, la Junta de Castilla y León, bajo esta regulación de la Ley de Acceso a la Vivienda, está totalmente obligada a llevar a cabo estas políticas activas. Por tanto, yo creo que a la vista de esto, el ayuntamiento no puede ni debe asumir una competencia que no le es propia. Es que no es propia del ayuntamiento y tenemos que ser eficaces en la Administración, tenemos que ser eficaces en nuestras políticas y saber destinar el dinero que cada uno tenemos, destinarlo a aquellas políticas que nos corresponden desarrollar. Ahora bien, señor Izquierdo, le puedo asegurar, y aquí se lo aseguro que en fechas muy, muy, muy próximas, la Junta de Castilla y León va a aprobar una regulación y un programa de actuación que va a cubrir el vacío que ha dejado el Revival en este momento. Con lo cual, ellos van a asumir su responsabilidad de poner en marcha estas políticas activas de fomento de alquiler de vivienda. Y por último, decirle que, hombre, que usted venga a decirme que los que estamos a la deriva somos el Partido Popular porque hemos quitado profesores, médicos, porque hemos estafado con el programa electoral al cual concurrimos a las elecciones. Pues mire usted, una cosa es estafa y otra es abrir un cajón y encontrarte deudas del orden de más de 3.000 millones de euros en cada uno de los ministerios que se iban poniendo al día. Y lo que sí que fue una auténtica estafa electoral era el señor Zapatero solicitando el voto a los millones de ciudadanos diciendo que iba a crear pleno empleo. Nada más. Gracias. Gracias, señora Vidal. Para cerrar el debate, señor Izquierdo. Le recomiendo que se revise la hemeroteca. No se la voy a recordar porque no es el momento. Solo voy a decir aquella frase de González Pons de los 3.500.000 de puestos de trabajo. Nada más que esa. En todo caso, mire, señora Vidal, si usted dice que esto está en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, pues apóyenos la moción. Y es más, si lo que dice es que en breve, como la Junta nos iba, después de hace ya dos años, nos iba a aprobar la declaración de área de renovación urbana brevemente, también hace dos años, si usted dice que la Junta lo va a hacer en breve, pues mire, yo le planteo una enmienda a Inboche. Vamos a esperar 2013 y si a partir de 2013 la Junta no ha aprobado ese programa o no tenemos noticias sólidas de él, pues entonces tiramos nosotros a partir de 2014 desde la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo. Porque a ver si esas brevedades de la Junta, ya sabe usted que no hay nada más provisional que lo definitivo en muchas ocasiones, y con este tipo de políticas, brevemente se dejaron de pagar las ayudas al alquiler en 2010, que no se pagaron hasta 2012, y se suprimieron a partir de ese año también todo ese tipo de ayudas. Con lo cual, la credibilidad de la Junta de Castilla y León en este aspecto, a mi juicio, es muy escasa, por no decir nula, señora Vidal. Y mire, usted me habla de una administración, una competencia, pero si es que aquí lo que hay son dos administraciones y dos incompetencias, porque ninguna de las dos asume la competencia. Ni la Junta, porque lo deja de hacer, ni ustedes, porque no quieren. Y, mientras tanto, los ciudadanos, los paganos de su actitud. Esa es la realidad en este caso. Desde luego, intuyo que ese argumento que usted da de una administración, una competencia, está muy asociado a ese proyecto de ley de régimen local, a esa reforma de la ley de régimen local que ustedes están llevando a cabo y que va a laminar las competencias de muchos ayuntamientos, probablemente también de uno como este, como el de Valladolid, a pesar de todo. Y, por tanto, me parece que está usted imbuida de ese discurso que ha llevado a cabo estos días atrás el señor Montoro con la ley, en esos eufemismos que utilizan ustedes a la hora de poner nombres a las leyes de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es la ley del recortazo a los ayuntamientos. Esa es la realidad, la ley del recortazo a los ayuntamientos. Concluyo, señora Vidal. Yo creo que esta es una medida que se pueda adoptar, como le digo, con esa enmienda que les planteo. Si en 2013 no tenemos noticias de la Junta, asuman el compromiso de, a partir de 2014, llevarlo a cabo. Y, mire, como usted ha hablado del seguro multirriesgo, si esto es muy sencillo, cuando uno va a firmar una hipoteca a un banco, ¿qué le pide el banco? Seguro multirriesgo. Pues esa podría ser una condición que pidieramos a aquellos propietarios que quisieran poner en la bolsa de viviendas en alquiler sus viviendas. Exijámosles un seguro multirriesgo, más allá de que otros riesgos, como son los del maltrato que pueden sufrir en algunas ocasiones las viviendas, pudieran acometerse desde la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo. De esa manera, también estaríamos equilibrando lo que uno ofrece y lo que uno recibe cuando se incorpora a un programa de estas características. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Cerrado el debate, somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra.